Bueno, presidenciales, estamos aquí de vuelta en Minecraft 2, episodio 13 de 100, creo que es, y vamos a continuar, lo dejamos en la mina, estamos haciendo la mina, recogiendo minerales, lo preparamos todo bastante bien, primer episodio que he grabado con el Brewers Noble, por si escucháis el audio diferente, lo estoy avisando en todos los primeros videos de la primera serie, ya lo he avisado en las 3 series que he grabado, que llevaba medias con el otro micro, le he avisado en las 3, o sea, que eso, en God of War 1, en Ocean Man, en Free y en Marticraft, que en Marticraft, tenemos Marticraft pa' tiempo, sin capítulos son muchos, o sea que eso, vamos a darle, tenemos que seguir con la mina, os voy a contar, me acabo de explotar un Creeper aquí, en esta zona de aquí, super apretada, pues mientras volví a casa me ha explotado un Creeper, o sea, yo solo estaba volviendo a casa, lo que hice de salir de la mina y volver a casa, me ha explotado un Creeper y me he muerto, o sea, me ha explotado en la boca, me he muerto, se me ha olvidado que quería poner tierra en el, tierra, arena en el horno para hacer cristal y empezar a rellenar esa zona de ahí, esos huequitos que hay por ahí sueltos, pero bueno, ya, ya lo rellenaremos, vamos. Está bastante guay, no sé, quiero probar a entrar por aquí, para ver qué tal va, queda super chulo. Las escaleras están bien hechas, lo cual me ha costado un rato, pero bueno, está guay, lo único que nos hace falta es cambiar toda la pared y ya tendríamos la entrada medio hecha, pero bueno, necesitamos muchos minerales, con lo cual es lo que vamos a coger ahora, necesitamos bastante hierro, sobre todo, en principio es hierro lo que nos hace falta, o sea que eso. Tenemos este pico, o sea, he estado picando antes y no he conseguido nada de hierro y he roto un pico, creo que tenía hierro haciéndose en el horno, pero eso, no creo. No sé que también se va a escuchar el micro, por el hecho de que yo, o sea, no sé, no puedo poner el micro delante de la boca porque me taparía el monitor y me gusta ver cuando juego y esas cosas, pero si no se escucha bastante bien, o sea, no puedo, puedo configurar el micro de un modo en plan para que capte todo el sonido, pero se escucharía todo, se escucharía en mis pestañeos, o sea que no, eso no me interesa tampoco. Simplemente lo que he hecho ha sido subirle el volumen y ya está, supongo que se escucha bien así, espero, vamos, mucho mejor que el último si crees que se escucha. Eso ya lo ha dado tanto, pero bueno, bastante contento estos días, estos días mi vida ha girado en torno a este micrófono, tampoco es que tenga muchas alegrías, con lo cual un micrófono ha sido cremita. Me entretengo más tiempo jugando a Minecraft, ¿estás jugando a Minecraft con un amigo? O sea, igual hago una serie de Skyblock, ¿es Skyblock se llama? No sé, pues igual hago una serie de esas. No sé, me ha molado, o sea, estoy jugando con mi amigo a eso, y entre dos, pues va bastante bien. Se hace muy ameno jugar a eso, me río un montón, me río muchísimo jugando a Skyblock. ¿Skyblock se llama? O sea, eso que te pone en un trozo de tierra con cuatro bloques y tienes que ir haciendo tú el resto. Pues en eso. He puesto ahí uno que no tenía, que no debería haber puesto. Se me va a acabar el pico y no voy a encontrar más hierro. Ya sabes, el objetivo es llegar hasta abajo. Ahí, hay un poco de hierro, bueno. Guay, eso nos da para seguir un tiempo. Un poco no, bastante, bastante. Lo que sí que me está dando pena es que las visualizaciones de Marticraft han bajado un montón. O sea, del paso de Marticraft 1 a Marticraft 2, han bajado un montón las visualizaciones. Pero una bestialidad, ¿eh? Antes eran... Cada vídeo de Marticraft tenía bastantes reproducciones, ¿eh? Para mi canal tenía un montón de reproducciones cada vídeo de Marticraft. Y ahora, de repente, diez veces menos cosas así, ¿sabes? Subo un vídeo y a la semana, nada. No he llegado a hacer reproducciones. Y antes siempre llegaba, siempre la superaba al día. Pero bueno, me encanta jugar a Minecraft. Mmm, sí. O sea, que voy a seguir grabando. Ya volverá. Hay que picar. ¿Cuántos hemos conseguido ahí? Hemos conseguido ocho de hierro. Con ocho nos va a dar para hacer más picos. Tenemos que arreglar esta zona. Porque estamos muy, muy justitos de hierro. Tenemos que arreglar la mina. Para hacerla de una manera bonita, vamos. Vale, ya me he quedado sin... Sin pico. Pues nos va a dar justito para continuar. Lo que quiero es arreglarla en plan de por dentro. Quiero que por dentro quede la mina súper bonita. Sobre todo quería grabar Marticraft. O sea, tengo varios episodios acumulados ya para subir. Pero quería grabarlo por probar el micrófono. Por el hecho de que lo tengo que poner entre el teclado y el ratón. Y es bastante incómodo. A la hora de escribir sí que me molestaría. Pero al jugar parece que nada. O sea, parece que ni noto que esté el micro, ¿sabes? Oh, como me gustan mis escaleras. Qué bien hechas están. Madre mía. No seré yo el mejor escalerista de la historia de Minecraft, tío. A casa ponemos el hierro. Sacamos el que tengamos. Que creo que sí que hay un poquito de hierro. Puede ser que no. Puede ser que vaya a casa y me coma tremenda mierda. Pero creo que sí que hay hierro. Es que deberíamos buscar una mina. No hacerla nosotros mismos. Pero si la hacemos nosotros mismos hay más posibilidades de encontrar diamante. Lo cual siempre mola, ¿no? Pero la quiero arreglar bastante. Quiero ponerle escaleras y todo. Esta mina. Quiero que sea una mina bastante, bastante bonita. Apaña. Yo creo que con Garen necesito más. No, cómpralo. No entiendo esos bloques de flotando. ¿En serio están flotando? No me había dado cuenta. Igual me di cuenta, pero ha pasado muchos años. A ver. Primero ponemos a hacer este hierro que tenemos. Tenemos dos lingotes de hierro. Vamos a esperar a que se haga uno y vamos a hacer otro pico. Otro pico. Es que no va para nada más. Estamos con una escasez de hierro. Muy fuerte. O sea, muy, muy fuerte. Se está haciendo de noche, pero como en la mina no nos importa si es de día o de noche. Pues da bastante igual que sea de noche o de día. Podemos minar en las mismas condiciones. Tengo sed y se me está acabando el agua. Es mi drama ahora mismo. Siempre tengo un drama. Y lo preparo todo para como que concentrarme en jugar. Pero siempre tengo algún drama cuando grabo. Esta vez es que me estoy quedando sin agua. Y se me va a gastar la voz y al final del gameplay voy a hacer... Así. Va a ser muy bonito. Lo veréis. Pues en el camino se echó de noche. Qué guay. Me fijé en esto. Que hay ahí plantas ahí arriba. Hay un árbol. Y no los voy a quitar porque quedan churiwachis. Y ahí hay una cosa con la cual vamos a hacer una fuente o algo por el estilo. Voy a verlo desde arriba. Porque acabo de ver si me ha corrido hacer una fuente ahí. Quedaría súper guay. A ver. Sí. Aquí una fuente totalmente. Donde esto ha abierto. Una fuente chulísima además. Y ahí está el pollo. Acaba de tirar un huevo al agua. Bueno. Es su destino. Me estoy quedando con hambre. Pero bueno. Hay que picar. Ni necraft. Nadie dijo que sería fácil esto de mardicraft. Nadie os lo comentó. Nunca jamás en vuestra alife. Desde 10. Ya decía yo que estaba picando muy lento. ¿Te quieres morir? Bicho de la ver, ¿no? ¿Te imaginas que está aquí el... Habrá un generador o algo por el estilo. No sé si estas cosas suelen salir de por sí. ¿Ves? Ahí habrá un generador. Joder. Como cuesta darte, tío. Pues una gema. Esto nos viene guay para... Una gema. ¿Cómo se dice? Esmeralda, creo. No sé. Esto nos viene guay para el momento en el de... ¿Solo hay una? Ahí hay otro bicho de estos. Ahí hay otro más. En el momento de los aldeanos, tener gemas de sobra nos viene bastante guay. Ahí hay otro. Viene una cueva. No me esperaba encontrarme con una cueva aquí. Pero bueno. Viene guay. Vamos a ir por arriba. Arriba es poca cosa. Vamos a investigarla rápidamente. O sea, lo más rápido que podamos. Quitarle todo lo que encontremos a la cueva. Y seguir nuestro camino. Sobre todo es eso. Más hierro. Oro, bien. Oro nos viene guay. O sea, no lo voy a usar para... Materiales. Pero sí que nos viene guay para coleccionismo. Las vías. Que voy a... Alguna voy a tener que hacer. Si quiero hacerlo en los aldeanos, en mi casa. Voy a tener que hacer vías. ¿Quiero? 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 Sobre todo para 10 minutos que me faltan. Si no, lo pausaría y luego lo guardaba. Pero para 10 minutos que me faltan. Ah, no. Que llevamos 13. Bueno. Bueno, puede ser. Eso. Vale, aquí no hay nada más. Parece que ya hemos hecho toda la cueva. Aquí hay un poquito de hierro. Un poquito de... De carbón. Picarle hacia abajo da mala suerte. Sobre todo pongo bastantes de antorchas para ver el hierro. Porque el hierro se... En cuanto vas un poquillo distraído se te pasa. Porque se camufla bastante, bastante bien con el resto de la ambientación y necraftiana. El resto de minerales no. El oro y diamantes se ven desde kilómetros. Pero el hierro no. Y nos hace falta bastante. Creo que era hacia arriba nuestra casa. Ahora lo que hay que hacer es tapiar esto más o menos. Porque como ya hemos conseguido todo, no nos va a salir nada más. A ver... Tapillarlo bastante, bastante, bastante bien. Solamente que no se note. A grandes rasgos no creo que se note que... Ha habido ahí algo... Sucio y misterioso. Lo más seguro es que haya una continuación. Es muy posible. De la cueva. Al haber una al lado... Pues lo más seguro es que haya más. Y al escucharse monstruos también. Pero esto viene guay siempre. Las antorchas luego las voy a poner todas como en la parte de arriba. Pero esto va a ser más bonito. Esto no va a ser tan sucio. Vale, vale. Tenemos veintiuno de hierro. Yo pensaba que teníamos cuatro de hierro. Y veintiuno de diamante. En la otra serie la terminamos con dos estats llenos de diamantes. O sea que supongo que en esta... Con esta cueva puede ser algo similar. Me va a quedar sin... Bueno. La cosa es preparar la cueva. Una cueva bien preparadita nos puede salvar la vida. Muchas veces. Vale. Hay que volver. Tenemos bastante hierro. Con lo cual... Podemos hacer un par de cosas. O sea podemos hacer el pico. Y continuar con el resto. Bueno vamos a continuar con la cueva. Porque la cueva la quiero tener bastante bien preparada. Sí. Vamos a continuar con la cueva. Si no estaba pensando en empezar a recoger madera para terminar la casa. Pero la cueva es como bastante más importante. Si no hacemos todo el hierro en hachas. Para conseguir madera. Pues no vamos a ninguna parte. Y aparte tenemos que tomar como una pausa. Para poder recoger... Para que... Para que los árboles estos crezcan. Los que plantamos antes. Pero la casa va a ser... No enorme. Pero sí que va a ser bastante bastante grande. Esa casita. Pues no hay balloon. Vamos a ver. Me he atascado entre las antorchas Vale, ponemos El oro lo vamos a guardar porque no lo voy a usar por ahora Vamos a intentar acumular oro Pero tenemos que guardar Guardar, hacer el hierro A ver Roca no Hierro aquí Vamos a guardar Toda la roca que hemos cogido Bueno, básicamente todas las cosas que ensucian el inventario Tenemos bastante carbón Creo que voy a intentar organizarlo un poco Haciendo un par de cofres para guardar minerales a secas Quiero decir carbón Hierro Oro Ahora voy a poner aquí un cofre Voy a poner aquí todo el carbón que tenemos Todo el oro Y hacemos las cosas A ver Voy a hacer un par de picos porque tenemos para un par Tenemos para tres O sea que hacemos tres Ah, pero aquí no Aquí tenemos para dos Bueno A ver Perfecto Perfecto Ahora sí tenemos cuatro más Y hacemos tres picos Guardamos aquí el resto del Del hierro Aquí la madera que nos ha sobrado Y ponemos aquí Las flechas Esto aquí Ah, la gema también Que la gema que hemos encontrado antes Esto nos va a hacer bastante ¿No había tres picos? Creo que he hecho tres, ¿no? Vamos Juraría que había hecho tres picos Ah, pues no No, no lo llegué a hacer Puse aquí las cosas Pero no lo llegué a hacer Vale, vale Es que tonto soy, macho Así soy tan tonto Que me sorprenden Me sorprenden también Pues necesitaríamos comida Eso sí que nos falta Si no tenemos Vamos a ir ahí Y coger comida Pero yo creo que tenemos Pues no No tenemos nada Tenemos manzanas A manzanas y patatas Lo llevamos regular Vamos Voy a matar Algo Allá por ahí Llegó la hora De la carnicería A ver Por aquí había Aquí había vacas Así que vamos a dejar esto aquí Ahí hay una vaca Vaca Guay Una ya nos da dos de carne Eso está muy bien Las vacas se creen Que los cerdos son inferiores Porque me han dejado matando O sea, creen que Porque haya matado un cerdo No voy a matar vacas Se creen como superiores No somos en India Luego voy a necesitar dos Para nuestra granjita Y con los patos igual Lo que pasa es que los patos Con En nada Tienes un montón En dos días Tienes un huevo de patos Tienes muchísimos O sea, puedes Yo creo que los patos Son los más fáciles de hacer Ah, tengo que marcar La muerte de antes La del creeper El creeper estratégico Vamos a apuntarla Que no lo he apuntado Vamos a poner aquí Filetes de cerdo De cerdo Ternero Ponemos aquí el hierro Aquí esto Y esto aquí no entra Esto sí Vale Necesitamos ¿Qué iba a hacer? Tenía que apuntar la muerte Eso A ver Ponemos esto aquí Hacemos así Un palo Es que uno Nos la trae ya Las voy a guardar Para usarlas luego Tenemos que apuntar la muerte Ha sido la muerte Pre episodio 13 ¿No? O sea, creo que es el episodio 13 Este ¿Te resguardas En mi casa? Así Ponemos aquí Hashtag 3 Episodio 13 El creeper Estra No Estratega Ahí Así Hacemos tiempo Hasta que se haga la carne ¿Sabes? Yo creo Que con Garen Necesito Mana Pues teníamos ahí Vale Con esto suficiente Voy a poner Los filetes Por aquí Habría que ir ordenando Ya todo Pero bueno El bug El bug Venga A la mina A trabajar Puto negro No te pago Para mirar Bueno Bueno No te pago Vale Vamos a seguir Minando Un rato Hasta que se acabe El episodio Básicamente A ver si llegamos A la parte Que quiero Una vez O sea Yo llego Hasta la parte Más baja Y luego ahí Hago una mina O sea Hago un sitio Con cofres Para guardar Picos y hierro Y cosas así Y todo preparadito Para poder picar Y cuando me hacen falta Materiales Simplemente bajo Y pico Hasta que encuentro Y ya está Nos hacía falta hierro Para hacer redacha Y para poder recoger Más madera Eso ya lo tenemos Lo que pasa Lo que pasa es que No nos va a hacer falta Más Dentro de poco Por ahora hemos picado Todo Prácticamente Perfecto Aquí había Sí Carbón Bien No tengo Para tapiar Bueno Bajo un poco Bueno esto ya debería darme Para tapar ese agujero A ver Bien Ponemos Para que no Antorcha Perfecto Perfecto Quiero llegar Al Al tope O sea La parte más baja Que es donde voy a tener La mayor cantidad De diamantes La mayor cantidad De minerales En esa parte Donde más se generan Escucho lava O sea que Lo más seguro Es que haya lava En algún sitio Y una lava Conduce Una lava Lava conduce A una cueva Por descarte Básicamente Y redstone Es más de lo mismo Redstone no me hace falta Porque por ahora No voy a hacer circuitos Y cuando coges Ya tienes Para un año Redstone ¿Sabes? Una vez que has cogido Redstone Tienes 40.000 millones De redstone Llenas 80 cofres De De un bloque De resto Que no voy a coger Mucho Ahí está El sistema Este de recetas Cuando yo empecé A jugar No estaba Ahora sí Ahora lo han puesto Vale Estamos en lo más bajo Lo más bajo Subimos uno Y aquí Deberíamos Hacer la cueva A ver cuánta lava cae Vale Hay que rodear esto Bien Ya estaba preocupado A ver si voy a tener Otro episodio Más de 32 minutos Vale La lava sale por aquí Lo más seguro Es que conduzca Esta de aquí Conduzca una cueva Con lo cual Prepararnos bien Lo más fácil sería Cogerla Taparla Y irnos Pero como conduce Una cueva Me apetece verlo O sea que vamos a rodear Un poquillo La lava Vamos a ir preparándolo En lo más bajo Ahora solo Ahora solo se puede subir Pues parece que no Hay que taparlo No tiene pinta No tiene pinta Por lo menos Ah si si Está tapado Bueno Esto todo habría que Tapillarlo Todo Tapillarlo Lo tapillaste Wey A ver Vamos a taparlo En plan de A grandes rasgos Si nos topamos En algún momento Con una parte De este agujero La vi Ya lo arreglaremos A ver si no sale nada Vamos a picar Hacia adelante Un poco Vale Vale Esto Luego lo vamos a Arreglar todo Joder Más lava Tiene Pero hay que arreglar Esto de la lava Hay que arreglar Lo de la lava Porque Hemos Hecho todo lo que hemos podido Y todavía sigue saliendo Bastante Bastante lava O sea Hemos tapado un montón Igual incluso Nos vendría bien Dejarlo así Oh Que guay Y por el otro lado Y por el otro lado Saldrá Bueno Tengo que dejar El capítulo Antes que llegue A más de 32 minutos O sea que eso Ya regalaremos esto Esto puede quedar chulo O sea que lo vamos a dejar Aquí por hoy Vale chicos Espero que os haya gustado Como digo siempre Suscribíos si no estáis Dale un me gusta Si no os ha gustado Un no me gusta Si no os ha gustado Y nos vemos En mi siguiente vídeo Chau